Compadre Leo Y tú eres aquel que me dio la vida Yo solo quiero que tengas presente Siempre será la niña consentida La que me ayuda a levantar la frente La única dueña de toda mi vida Que si te preguntan Que cuál es tu nombre A nadie le contestes Solo lo sabe un hombre Que si te preguntan Diles que te amo Que eres lo más bonito Que a mi vida Dios trajo Y si tú quieres saber cuánto te amo Con un beso puedes enterarte Que si tú quieres saber cuánto te amo Con un beso puedes enterarte Que te amo, te adoro y te quiero En mi vida no existe más nadie Que te amo, te adoro y te quiero En mi vida no existe más nadie Mónica Cávila En San Antonio Yo solo anhelo que digas te quiero Que seas dueña de mis sentimientos Que seas dueña de mis sentimientos Regalarte todo lo que tengo La única dueña de mis sentimientos Que si te preguntan Que cuál es tu nombre A nadie le contestes A nadie le contestes Solo lo sabe un hombre Que si te preguntan Diles que te amo Que eres lo más bonito Que a mi vida Dios trajo Y si tú quieres saber cuánto te amo Con un beso puedes enterarte Que si tú quieres saber cuánto te amo Con un beso puedes enterarte Que te amo, te adoro y te quiero En mi vida no existe más nadie Que te amo, te adoro y te quiero En mi vida no existe más nadie